Quiero darles unos tips para que puedan cuidar sus prendas Marité François Girboux. Super importante y una de las tendencias que está a nivel mundial es que sus prendas, el denim y sus jeans son como una segunda piel, entonces no lo laven tan seguido. ¿Por qué? Porque cada vez que tú lavas el denim, cada vez va perdiendo ese color y también es muy chévere si tú no lavas tus jeans. Hay una tendencia que dice no laves tus jeans en seis meses o no los laves en tres meses, entonces entre menos los laves es muy chévere porque cada pieza se va personalizando con tu estilo, se va personalizando y va cogiendo la forma, todo el desgaste del día a día, entonces esa es una buena opción. Porque aparte de eso colaboramos también con el medio ambiente, en el ahorro de agua, en el ahorro de energía. Pero si tú eres de las personas que les gusta lavar siempre sus jeans con las prendas de Marité François Girboux, no tienes ningún problema si las quieres meter en un ciclo fuerte, en un ciclo suave, porque son prendas de altos estándares de calidad. No solamente los jeans, sino todas nuestras prendas superiores y las inferiores son de muy buena calidad, o sea que con ese tipo no hay problema. Incluso también pues para aquellas prendas que sí son de cuidado especial, pues nosotros mismos en cada etiqueta dice todo el instructivo de lavado, si lo ves de lavar a mano, si lo ves de no plancharlo. Entonces, toda prenda tiene todas sus especificaciones para que una prenda de Girboux pueda ser una prenda duradera. ¡Gracias!